Y aunque esa nana te mueva en la cola Se nota que está mirando una sola Yo soy el coronado De que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con esta Veniente al ser, veniente a ti Veniente si subes una story Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up And bend over Let your back out to the talking over So fuck up Pa' ti chulo Are you ready? Tú quieres Te gusta el Te traigo el Que solo el coronado De que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con esta Veniente al ser, veniente a ti Veniente si subes una story Papi mira lo que tengo para ti Taca, 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 taca Que solo el coronado De que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con esta Veniente al ser, veniente a ti Veniente si subes una story Pensando en cómo lo perdimos todos Ultra sola, ultra rica Perdiste esa una gatita El gatito tuyo te perdió Fue inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la Borrame, elimíname, bloqueame Pero ya te culie Y desculeo No hay En Argentina recateo En Chile Toma chupeteo Media vuelta Siente el pegoteo Ya está suelta Para el bailoteo Y de vuelta Quiere fumeteo 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 Fumeteo